Hola que tal nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo de la Fórmula 1 y bueno, porque como sabemos reapareció en público la leyenda porque estas son las extremas restricciones a los asistentes al matrimonio del hija mayor del 7 veces campeón mundial de Fórmula 1 Michael Schumacher y bueno, como todos sabemos el ex piloto de Fórmula 1 estuvo presente en la ceremonia que fue desarrollada recientemente en España y bueno, los invitados tuvieron que atacar una serie de resguardos para mantener la privacidad del multicampeón mundial de la Fórmula 1 y bueno, ahora sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello bueno, como sabemos el 7 veces campeón mundial de Fórmula 1 Michael Schumacher volvió a aparecer de manera pública la boda de su hija mayor Gina María Schumacher luego de estar por 11 años resguardado en la esfera privada debido a las consecuencias que tuvo luego de sufrir un accidente de esquí en diciembre del año 1013 del que se van a cumplir 11 años este año que le provocaron daños permanentes bueno, el evento en el que su hija de 27 años de edad se unió con Yanni Betke se llevó a cabo precisamente en Villa Jazmín un predio familiar que está ubicado en Porti Antratz, Mallorca, España y bueno, esa residencia representó un refugio para la familia Schumacher donde también se llevó a cabo otro tipo de celebraciones como cumpleaños y navidades y bueno, aparte de eso fue uno de los espacios seguros de la familia para proteger la intimidad del 7 veces campeón mundial de Fórmula 1 y bueno, de hecho el matrimonio fue descrito como extremadamente privado con el propósito de darle tanto al piloto como a la mismísima familia la privacidad ante la atención pública y mediática y bueno, entre las medidas de seguridad que se solicitaron a los asistentes tuvo la prohibición de entrar al evento con teléfonos celulares para evitar la captura de imágenes y bueno, según reportaron medios internacionales como por ejemplo Bunte y The Mirror y el evento comenzó temprano en la tarde, cerca de las 16.15 horas local de España en un entorno íntimo y rodeado con vegetación exuberante la ceremonia fue rápida teniendo una duración de cerca de media hora en la que el 7 veces campeón mundial de Fórmula 1 estuvo presente cuando su hija dio el sí y bueno, luego de ello los novios en los invitados fueron parte de una cena y una fiesta que también incluyó música en vivo y bueno, todo esto en medio de un ambiente familiar y cercano entre los mismísimos presentes y bueno por otra parte, la presencia de Michael Schumacher fue interpretada como una especie de transición de la política de la privacidad de su esposa la ex campeona de Reining, Corina Schumacher defendió desde el momento de aquel casi fatal accidente y bueno, si bien su estado de salud continúa siendo un tema confidencial la aparición puede reflejar un cambio en la forma en la que la familia gestiona su posición pública y bueno, cabe mencionar que desde el año 1013 cuando el séptuple campeón mundial de Fórmula 1 se accidentó a los Alpes franceses mientras guiaba junto con su hijo menor Mick actual piloto reserva del equipo Mercedes-Benz y sufrió un golpe severo en la cabeza su vida cambió, o sea, su vida fue una constante lucha, recuperación con diversos tratamientos intensivos y atención especializada y bueno, en un principio fue llevado al hospital de Grenoble en Francia donde fue sometido a dos cirugías antes de ser puesto en un coma inducido debido a la gravedad de sus lesiones y bueno, en el año 1014, casi un año después del accidente fue llevado a su vivienda en Suiza donde siguió con su tratamiento y bueno, desde aquel momento Corina Schumacher se convirtió en una de las protectoras de la privacidad y cuidado del piloto y bueno, como fanático yo de Schumacher como admirador yo de Michael Schumacher sigo apoyando la privacidad y la intimidad de su familia de mantener esto en público o sea, perdón, esto en privado precisamente así que espero que siga así y bueno, con esto me despido adiós, que me fuera chao